Bueno, vamos a explicar el 70 complicado. Igual, 70 complicado. 1, 2 y 3, 5, 6, 7. Hemos cambiado de posición y hemos hecho el 7. Ahora el chico tiene que pasar al otro lado, cambiar de posición y él con el pie izquierdo, 1, 2 y 3. Ahora se esconde 5, 6 y 7. Y tiene a la chica delante. Ya está, 1, 2 y 3, alcoge, 5, 6, 7. Hacer el 10 que no, 5, 6, 7. Lo volvemos a explicar. Vamos desnistirada a ver si se nos ve. Hacemos como si el centro de la rueda estuviera allí. Vamos a hacer el 7. 1, 2 y 3, 5, 6, 7. Ahora yo tengo que... Vamos a poner para que se me vea la cámara. Yo tengo que entrar aquí, piso y me voy a la derecha en el 3. Y 5, 6 y 7 el giro. Bueno, si hacemos aquí, 1, 2 y 3 y 5, 6 y 7. Y yo en vez de estar aquí, ya estoy aquí un poquito, pues todavía un poquito más fácil. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Luego ya, sobre la marcha y las alzas rápidas, pues en vez de hay que llegar un poquito, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Pero sobre todo, la izquierda siempre está complicada. 2 y 3 y 5, 6 y 7. La izquierda siempre arriba y la derecha abajo. 1, 2 y 3. Ahora este cuidado, el codo va a salir. 5, 6 y 7. Y salir de la chica. Es el 70 complicado. Vamos un poquito con la música. 1, 2, 3, 70 complicado. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Este 70 complicado es importante porque el hongo lleva muchas figuras. Es que complicado. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 2, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 6 y 7. 2, 4, 5, 6 y 8. Una vez más. Luego la misma figura. Pero se está complicada al derecho y al revés. Y varias figuras que no contienen. Bueno, hasta aquí se está complicado.